Y sigamos bailando con armonía 10 ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte como yo, más que yo? Si ayer, tan solo ayer, tú me amaste y hoy te marchaste De mi amor, ay que el dolor Te vas a dar cuenta un día, lo que conmigo sentías, por otro no lo sentirás Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Como yo, nadie te amará mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte como yo, más que yo? Si ayer, tan solo ayer, tú me amaste y hoy te marchaste De mi amor, ay que el dolor Te vas a dar cuenta un día, lo que conmigo sentías, por otro no lo sentirás Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará